finca frenesí eso es esto como se llama hombre lo de la granja lo de las medallitas estas para que vaya tío son puntos que vas ganando pero sirve de algo que se guarden ahí este es que desbloque cada bicha que desbloqueaba me daba experiencia que vais a la casa? vamos a la casa esto es la tifúndula y tal que? me va a decir que caigo mal pero a donde la ibet supongo que coño ha sido eso? es en casa del borde hay uno arriba mio caigo tío no hay arma me cago en mi madre que los bales no los puedo lanzar con el culo les he subido un tío para atras solo tengo 7 bales solo tengo 7 balas macho Estoy curando yo Está aquí arriba, está arriba No tengo balas, está arriba Joder tío, arriba de todo el tejado Que me carga el nota, que se me lleva Que me ha empujado ¿Dónde está el boss? Abajo, abajo del tubo Hay un tío rompiendo la pared Mira, mira Qué buena, loco Era malísimo Me voy a meter a peso Fua tío, que puedes lanzar a la puta peña Me ha tirado del tejado Es nota Te sobran balas de mi 4, tengo 0 tío Me acabo de entrar un mercis Échate el mercis, bordo Está arriba Balas de mi 4 o toma 18, aquí ¿Dónde estoy yo? Hay algún arma por ahí que no se ha... Me viene bien la... Ahora no tengo dos balas, yo Está arriba, es otro, ¿eh? A ver, sí tengo Ahí el tejado ¿Dónde está el que nos ha disparado? Oh dios... He escuchado un pico por ahí Aquí, aquí, aquí 27 allí Sí, aquí abajo a la caja Atrás Muerto 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 Tengo la bazooka de vendas ¿Venís? Eh... Juan, eh... Hostia, qué sueño tú, tío Ahí, ¿queda gente? Bord Ah, sí, mira, mira, mira Aquí Ahí acaba de pasar un señor Oye, ¿cómo vais de bala de AR ahora? 80 Tengo 30 ¿Y se recarga solo esto? Oh sí, se recarga solo O sea que... A la esquina, en mitad del campo Sí, sí, no estoy bien, estoy tan feliz 31 Va, tumbado ¡Pero señor! ¿Qué haces? Vale Está arriba, supongo Estamos en la bala de escopeta ¿Alguien me puede curar, por favor? Eh, tomar Perfecto Y esto se recarga cada... Tiempo, ¿no? Sí Cada 10 segundos Los de Heimings, ¿vale? Hay un cofre colgando aquí Sí, está guapísimo ese cofre, tío Lubyantes Estaba a punto de dar una hormiga Oye, hay gente malísima, ¿eh? O sea... Hay algunos que da pena verlos, tío Si es que no sabía el tío ni para dónde estaba corriendo Se puso... Se puso... Se puso... Se puso... No te digo más Que se puso a picar una pared mientras se disparaba Y después iba detrás de él y seguía corriendo sin mirar para mí Peor que yo, no me jodas, yo al menos giro La verdad que... La estoy pasando canotas, tío, cuando muevo mucho la cámara Bajo en el FPS, ¿o qué? Sí, tío Cuando pico algo, tío, me pongo en 190 Que de uff Me acostumbraba a los 240, tío Pinta ahí, que igual hay... Igual hay cosillas ahí, eh Escudo Échátelo tú, brote Que vamos a 50, 50 todo 50, 50 La caseta al perro No hay nada Pues lo de pescar, ¿sabéis que sacáis peces y los podéis comer comida y demás? Sí Veo En la primera partida lo he probado yo ¡Fladdy! Nada, tarde Joder las mariposas, tío Hay una fama aquí por seriamente Hostia, la zona, tío Tío... Es tan bonito el juego, tío Que no me acuerdo ni de la zona Jajaja ¿Qué le hemos lanzado? Ey, AR... O sea... M4 azul Ahí donde marque, ¿vale? No, tengo, tengo Te vamos pa' curarnos infinitamente con esto Yo quiero buscar una barca, tío Yo quiero buscar una barca, tío O sea... No, no... 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 Ahora cuando lleguemos te curo yo Vale, ya estoy Uy, casi llevo el de aquí Mira, es que es él también, casi igualmente Eso sí, lo que... Lo malo es que está súper desprotegido, ¿sabéis? ¡Hostia! Mira, soy el mejor loco Hostia, que pasada Gente a la izquierda, ¿vale? Cura algo Zumba a uno Vale, después me lo curas Bueno, a ver, solo veo eso Enano Otro está dando Otro tumbado El otro le ha seguido nadando Está aquí, está aquí Está metida en el agua, creo O sea, un pez Hay peces, ¿eh? Peces Nice aim, bro Ah, sí, sí, sí Es un pez Hostia, que yo no lo de ir haciendo el espacio Sí, tío Ey, yo necesito usar esto, ¿vale? Necesito curarme un momentito Necesito usar la lancha motora esta Conducir Por, te empújame ¡Ay! 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 No, no, no Te me quiero matar, mira Tú no te estabas sacando carne de camión Por eso Por eso soy capaz de andar con la marca Por Por eso soy capaz de andar con la marca por Hostia, qué guapo Ah, mierda Que me cambié Estoy bien fuera del conductor ¿Ya lo veis? Sí ¿Qué? ¿Covete? Sí, que todo dispara, tío ¡Vámonos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! De atrás, de atrás De atrás No le doy, tío 22 No le he dado ninguno, tío ¡Qué hardcore, tío! Lo de ir saltando Vamos a la zona, ¿eh? No tenemos lanzadora, ¿eh? No Mira, sigue saltando el tío Creo que va más rápido por el agua y todo, ¿eh? Nada me ha dado sensación Creo que sí Tenemos, Tobias El piruloncio, ¿eh? ¿Para curarnos? Eh, sí Bien Lanzadora, nada, vosotros, ¿no? Yo voy curando, yo sé el currador ¡Ah! 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 ¡Me tocó! Pero alguien te tendrá que curar a ti también, ¿no? ¡Oh, qué susto, tío! Eh, hay que curar a Vladivort Pero alguien te tendrá que curar a ti también, ¿no? Sí Eh... Eh... Suelto ¡Oh! ¡Nosotra! ¡Senta y tres! ¡Siete de escudo! ¡Oh! ¡Sieciocho! ¡Nosotra! ¡Nosotra! Ya esta Vale, hago base aquí, ¿vale?, para curarnos bien y tal Ok Nada, no se llego, ¿eh? Eh, creo que llego Creo Tengo que parar una, curar una Eh, nada llego No puedo echármelo a mi mismo, tío ¿Pero no tenéis eso o qué? Ah, sí, 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 sí Puedo correr mi mismo Voy a llegar de mirada ahora, tío Se podrá curar en área, me entiendo Mira a ver si me puedes echar uno mientras entro Ah, buenísimo Esto es la polla, tío Eh... Coño, tío Una puta mariposa pensaba que era una persona, tío Joder a nada, ¿no? No No, no tengo nada Pues me tienes a curar A ver si podemos cubrir de nada ¿Por cuántas vendas tienes? Ah, pues sí Dai, dai Pues... Esta hay cinco más Dai sin parar, dai sin parar Eh... Nada No había falta que recargue esto No recargas nada Toma, Vladdy, échate tú Dime ¿Qué? ¿Qué quieres? La zona, otra vez Uy Espérate, ron Ahora voy Dos tías a la izquierda Esos se van a dar entre ellos, eh? Vamos a entrar por la derecha Me da quien dispara también A ver si te he curado a tope Bien Hay una aquí Que a la derecha hay gente, eh? Una de la casa Sí Hay unos ahí, eh? Con tío, es que tiro mal falta la otra ya, tú Tumba a una de arriba Está liado Veinte de escudos a uno Ah, me tumbó otro, tío Cuidado, Vladdy Mira, viene, viene, viene ¿Ves? Mira, mira Tengo esta para curarme Eh, hay mezquita aquí Jotigorda, tenemos aquí de todo, eh? Pero... Oh! Se cayó, guagolota What? Que cojones! Que cojones! Jotigorda 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 Tiene una victoria, tío No, pues no Pues no Como... A ver cuando no coma baja el perro Voy a seguir dándome Me gusta Eh... Ocho asesinatos hice, eh? ¿Cuántos hice? Creo que lo mismo Borg, tío Por primera vez que no me garrileas No, no, no me sale... No me sale mucho, eh? No sale cuanto he curao Vale Porque he curao un montón de hijos de puta Es como en el S.M.I.T.O. En plan curación, cuando te pegas a las torres Oh, que guapo el paraguas A ver Me encanta Hostia, es de agüita, oh, que guapo Que guapo